El Mecanismo para Nicaragua es una coalición de organizaciones de derechos humanos internacionales, regionales y nicaragüenses que monitorean la implementación de las recomendaciones dirigidas al gobierno de Nicaragua en la más reciente resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo del año pasado. El Estado nicaragüense no solo no cumplió esta resolución, sino que la crisis de derechos humanos se ha agravado en el país durante el último año. Conversamos con Claudia Paz y Paz, directora del Programa para Centroamérica y México, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, exfiscal guatemalteca e integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI, acerca de la petición que llevará el Mecanismo para Nicaragua en marzo próximo ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Doña Claudia, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU va a examinar nuevamente la situación de Nicaragua en marzo de este año. El año pasado emitió una resolución que el Estado no ha cumplido. ¿Qué dice esa resolución específicamente? Esta resolución es la tercera de una serie de resoluciones aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos que hace recomendaciones al Estado frente a la grave situación de derechos humanos que se vive en el país a partir de abril del 2018. En estas resoluciones, que han ido reiterando sucesivamente puntos muy importantes para la vigencia de los derechos humanos en Nicaragua, se habla, por ejemplo, del combate en impunidad, de la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron a partir de la crisis de abril del 2018. Se recomienda, por ejemplo, el fortalecimiento y el respeto a la independencia de poderes, el cese de la persecución de los opositores, garantizar la libertad de expresión, la libertad de manifestación, que se restituya a la personalidad jurídica, a las organizaciones a quienes les fue arrebatada y sobre todo que se permita el ejercicio del derecho a la defensa de los derechos humanos. Si nosotros analizamos la situación en Nicaragua hoy, 23 de febrero del año 2022, el Estado ha incumplido sistemáticamente con estas recomendaciones. Por eso es que desde este colectivo nos hemos dado la tarea de monitorear el cumplimiento por parte del Estado de Nicaragua de estas distintas resoluciones del Consejo y hacer como una evaluación, un estado de cumplimiento que realmente es bastante deplorable al día de hoy. El gobierno no solo no cumplió, sino que también ha continuado violando derechos humanos de forma sistemática. Inclusive desató una nueva oleada represiva desde el año pasado, previo a la votación en la que Daniel Ortega se reeligió sin legitimidad. ¿Cómo caracterizaría esa nueva etapa en la que persiste el Estado policial? Hay más de 170 presos políticos que están siendo juzgados, además en juicios plagados de nulidades e irregularidades. Es una situación en el marco de los derechos humanos de gravísimas violaciones. Efectivamente, no solo no cumplió con las recomendaciones que se encuentran en estas resoluciones, sino que además incrementó la represión. La represión a la oposición, la represión, el encarcelamiento ilegítimo, ilegítimo, arbitrario, ilegal de candidatos o posibles candidatos a la presidencia en aquel momento, pero también de muchísimos opositores políticos quienes permanecen privados de libertad en un régimen que no respeta ni responde a los mínimos estándares internacionales en esta materia, porque los presos políticos se encuentran aislados, sus familias apenas han podido acceder a ellos una vez al mes, su defensa tampoco ha podido acceder a ellos, están siendo condenados, como bien decías, en juicios exprés por delitos contra la soberanía que tampoco han sido debidamente acreditados. Realmente se está condenando por actos de libertad de expresión, por un tuit, por un retuit y su situación, sobre todo su situación desde una óptica humanitaria es sumamente precaria porque apenas han tenido acceso adecuado a la alimentación, no han tenido acceso a una atención médica adecuada. El más triste suceso es justamente la muerte en prisión recientemente de uno de los presos políticos de Hugo Torres, cual es sumamente lamentable porque ha habido sucesivas órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenando su inmediata liberación, tanto de él como de otros presos políticos que tienen medidas provisionales, la cual ha sido completa y absolutamente desacatada por el Estado de Nicaragua. Entonces estamos en una situación que no ha mejorado en otro orden. Hay más de 80 organizaciones que se les ha cancelado la personería jurídica nacionales e internacionales, incluyendo medios de comunicación, incluyendo también ahorita recientemente 14 universidades. Esto nos habla de que es una expresión absoluta del autoritarismo y una limitación muy severa al ejercicio de la libertad de asociación, a la libertad de reunión, de manifestación y a la libertad de expresión. La situación de derechos humanos en Nicaragua, lejos de mejorar, se ha deteriorado aún más. En el caso particular de la muerte de Hugo Torres, que usted ya mencionaba, que murió bajo la custodia del Estado, ¿qué responsabilidades tiene ese Estado y qué pueden hacer los mecanismos y las instancias internacionales en este caso? Empezando porque es un hecho muy doloroso, porque nunca, no debió de haber muerto en estas circunstancias y por estar bajo custodia del Estado, es un hecho que es su responsabilidad y tiene que investigarse, debe investigarse en qué condiciones ocurrió esa muerte. Mínimamente, si tuvo acceso a la atención médica necesaria, si se atendió a sus condiciones físicas para el régimen al que se le sometió de privación de libertad, tomando en cuenta que la Corte ya había decretado que es una privación arbitraria de libertad. Nosotros, las organizaciones que integramos este colectivo, estamos precisamente porque sentimos que en Nicaragua no hay las mínimas condiciones de independencia judicial. Los mecanismos nacionales de protección de derechos humanos han fallado, tristísimamente han fallado. Nosotros estamos solicitando el establecimiento de un mecanismo extraordinario que pueda documentar, investigar, dar seguimiento a las graves violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en el país. ¿Qué dicen los tratados y convenciones de derechos humanos sobre la aplicación de la justicia y en casos particulares como en el de Nicaragua, en donde no hay Estado de derecho, no hay un sistema imparcial de justicia y en los que hay reos de conciencia? Los derechos humanos, la vigencia, plena vigencia de los derechos humanos, es un asunto que va más allá de la soberanía de los Estados. Cuando estamos frente a Estados que cometen crímenes de lesa humanidad, como es el caso de Nicaragua, esto es algo que le interesa a la comunidad internacional en su conjunto. Y si estamos claros de que los sistemas nacionales están fallando, existen antecedentes de la creación de estos mecanismos extraordinarios para justamente investigar, preservar pruebas, hacer recomendaciones a otros actores estatales y no estatales, pues que no solo que, porque realmente hay una disputa, ¿no? El gobierno del Estado de Nicaragua niega que esté violando los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, es muy importante que un mecanismo arropado por la comunidad internacional en su conjunto, pues señale y describa las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo. Pero además, porque este tipo de mecanismo puede nutrir las acciones de otros actores, como decía, estatales o no estatales, actores gubernamentales respecto de sus relaciones con Nicaragua o actores no gubernamentales como la banca internacional. Es decir, que un mecanismo de esta naturaleza, como el mecanismo extraordinario que existe, por ejemplo, ahora para Venezuela, puede hacer informes, puede hacer recomendaciones y puede también preservar pruebas para juicios en un futuro. Esa es precisamente la propuesta que ustedes tienen para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo próximo, dada la situación de Nicaragua, este incumplimiento que mencionaba y el detrimento de la situación. Exactamente, esa es la recomendación, dado el sucesivo y reiterado incumplimiento por parte del Estado de Nicaragua, de las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las recomendaciones de la Comisión Interamericana, pero también de los mandatos del propio Consejo de Derechos Humanos. Creemos que es ya el momento de dar un paso adelante y adoptar la creación de este mecanismo extraordinario. El Mecanismo para Nicaragua, esta coalición de organizaciones de derechos humanos internacionales, regionales y nicaragüenses, piden al Consejo de la ONU que haya una respuesta más asertiva. ¿Cree usted que existen los votos y la voluntad política para lograr esta demanda de un mecanismo internacional para Nicaragua? ¿Han existido los votos para las resoluciones anteriores? Creo que hay, está creciendo la conciencia entre los estados de que el Estado de Nicaragua no está haciendo lo mínimo para cumplir con las resoluciones anteriores. Entonces creo que sí, que los estados cada vez están más conscientes de la necesidad de dar un paso adelante. Esperemos que así sea. Dentro de ese paso más adelante se podría también contemplar una solicitud que han hecho organismos de derechos humanos, pero también los familiares de los reos políticos debido a la gravedad del estado de salud de algunos de ellos, de que exista una solicitud de constatación in situ de la situación de los presos políticos en la cárcel El Chipote y de la situación en general en Nicaragua. Definitivamente, pero esta constatación in situ ya ha sido ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque tiene que darse entrada a organismos internacionales como la Cruz Roja y también las resoluciones anteriores del consejo le piden al estado de Nicaragua que deje entrar la verificación internacional tanto de la Comisión Interamericana como de la propia oficina de la alta comisionada. Tú recordarás que en esa época como GIEI estuvimos en Nicaragua haciendo una verificación in situ y fuimos, el estado de Nicaragua nos solicitó abandonar el país tanto a los mecanismos extraordinarios en ese caso establecidos por el sistema interamericano como a la propia oficina de la alta comisionada. Yo creo que es urgentísimo que se dé esta constatación de la situación de las personas que están arbitraria y legalmente privadas de libertad, sobre todo y especialmente, como bien dices, sobre su situación de salud. Esto es un aspecto humanitario básico, pero además urgente porque es la vida de estas personas la que está en juego y por estar bajo custodia justamente del estado de Nicaragua es este estado el responsable absolutamente por su bienestar. Usted hablaba sobre el tema de la impunidad y las peticiones que hay también para el estado de Nicaragua sobre ese tema. Y en su acto de autoinvestidura en enero pasado, Daniel Ortega mencionó la frase borrón y cuenta nueva en medio de esta crisis, en medio del clamor de justicia de víctimas de represión. ¿Cómo valora esa petición o ese ofrecimiento que hace el gobernante? Es una declaración que no tiene ningún valor a nivel internacional, ni tendrá valor en el ámbito nacional, porque las consecuencias de crímenes tan graves como los crímenes de lesa humanidades que no son amnistiables, ni prescriben, y que existe esta obligación de la comunidad internacional en su conjunto de perseguirlos. Entonces, respecto de estos crímenes, crímenes de lesa humanidad, no aplica la frase borrón y cuenta nueva, muchísimo menos si quien la pronuncia es la persona que estaba al mando de las fuerzas de seguridad, que deben ser investigadas por muchos de estos delitos, de estas ejecuciones que ocurrieron a partir de abril del dos mil dieciocho. Entonces, es una es una declaración que, como te digo, no tiene validez en el ámbito internacional, ninguna validez, y en el momento que se restaure la democracia en Nicaragua, tampoco tendrá validez, ni se podrá argumentar. Doña Claudia, ¿cómo cataloga usted la situación de Nicaragua en comparación con la del resto del continente? ¿Y qué más se puede hacer desde los mecanismos e instancias internacionales? La situación de Nicaragua es extremadamente grave. En la región es el peor récord de derechos humanos, el peor récord de democracia y de Estado de Derecho. Yo lo denominaría un régimen autoritario, donde no existe independencia de poderes, donde no se respeta la mínima legalidad, donde se desacatan las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un régimen que ha expulsado a más de 110 mil nicaragüenses que se encuentran en los países vecinos. Entonces, creo que la única actitud y que se ha sostenido y que es muy importante de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos es la vigilancia continua y es que que se activen todas las herramientas que están a su alcance, pues para exigirle al Estado que cumpla mínimamente con los derechos humanos básicos. Y este mecanismo internacional que ustedes plantean, ¿por qué lo consideran tan importante? Lo consideramos extremadamente importante porque, como como te explicaba, ha sido reiterada la negativa del Estado de Nicaragua cumplir con los mandatos de estas resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, porque ha desacatado las órdenes de la Corte Interamericana, porque no existe independencia judicial en Nicaragua. Los mecanismos nacionales de protección de derechos humanos son absolutamente inoperantes. Recuerdo que un juez que le dio trámite a un recurso fue inmediatamente destituido. No hay jueces en Nicaragua, no hay jueces independientes que hagan valer la vigencia de los derechos humanos. Es más, el sistema de justicia es parte, es un engranaje más de este mecanismo de criminalización de la oposición. ¿Pero podría lograr algo más, digamos, en términos prácticos o de cómo tal vez el régimen de Ortega podría reaccionar ante ese mecanismo? Creo que quienes podrían adoptar medidas más fuertes, porque el mecanismo hablaría con sus investigaciones, con sus recomendaciones, hablaría en el presente, hablaría a otros actores que pueden tomar medidas más fuertes respecto del estado de Nicaragua. Hablaría hacia otros estados, hablaría frente a otros mecanismos multilaterales, hablaría frente a actores no estatales como los bancos, por ejemplo. Hay bancos que aún sostienen créditos a favor del estado de Nicaragua y es un mecanismo con esa legitimidad, con recursos, con la posibilidad de hacer estas investigaciones independientes. Creo que tendría muchísima credibilidad para hablarle a estos actores respecto de la recurrente actitud del estado de Nicaragua y de desacatar resoluciones tan importantes como las de la Corte Interamericana. Eso en el presente, pero también preservaría pruebas para un futuro próximo que estos graves crímenes puedan ser investigados y sancionados. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.